En todas las expresiones como institución defendiendo el agua de Mendoza, el agua de los mendocinos y el agua de nuestra gente en Godicruz. Y también hemos defendido el ambiente. Sabemos que son muchas las cosas que faltan por hacer en Godicruz. Pero creemos tener los suficientes antecedentes por lo que hemos hecho en estos últimos años como para ofrecer lo mejor nuestro para lo que viene. Estamos construyendo incipientemente y esperamos que para mediados del año que viene podamos tener una planta que trate los residuos en Godicruz y que los trate como se los trata en los mejores lugares del mundo y en pocos lugares en la Argentina. Que es reciclando entre el 75 y el 80% de la basura y no enterrándola en un pozo como lo estamos haciendo en Mendoza. Gracias.